suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas hemos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la última actualidad de nuestro barcelona acaban de desvelar el precio final que pagó el barça por pedri es una auténtica bomba vamos a por ello pues viene el presidente de las palmas miguel ángel ramírez confirmó el montante final por el centrocampista del barça miguel ángel ramírez presidente de la unión deportiva las palmas desde el 2005 y fue uno de los que condujo la negociación con el fútbol club barcelona para el fichaje de pedri por el club catalán el centrocampista canario se ha convertido en una estrella mundial desde su llegada a la ciudad condal y el montante final de la operación ha sido siempre una incógnita ya que su cifra estuvo muy marcada por los variables por el presidente el pío pío desveló para un programa nacional una cifra aproximada del traspaso atención la cifra rebasa los 20 millones de euros no te puedo dar detalles porque no lo recuerdo exactamente pero hemos superado esa barrera de los 20 kilos creo que fueron cinco cuando lo ficharon es decir que el barça ha fichado a pedri por tan solo cinco millones de euros yo creo que esta es una de las mejores operaciones que hizo el barça en toda su historia y no estoy exagerando para nada tres tramos de cinco millones que ya se han dado uno por ser internacional y alguna variable más que no recuerdo el traspaso definitivo de pedri al barça se mueve entre los 20 y los 25 millones de euros confirmó el presidente de las palmas si esto es una auténtica bomba señores pedri que su valor de mercado actual según transfer market es de 100 millones de euros el barça lo fichó por cinco más variables que no pasan de 25 millones de euros mientras que un jugador como ferrán torres lo hemos fichado por 65 millones más variables que pueden llegar a 68 ya fijaos en la cagada o en la gran cagada del barça con ferrán torres y el acierto que tuvo el barça en el fichaje de pedri y ojo eso que bartomeu no lo quería bartomeu no quería el fichaje de pedri gracias al ex director deportivo de barcelona ramón planes que insistió del fichaje del canario pedri es lo que es ahora mismo su valor de 100 millones etcétera gracias a ramón planes y no a bartomeu porque muchos piensan oa lo mejor amigos y palmeros de bartomeu van a salir van a decir que bartomeu tampoco hizo todo mal y tal y cual pues bartomeu no lo fichó no lo quiso fue ramón planes quien insistió y quien fichó a pedri y de eso pues tenemos que estar agradecidos siempre a ramón planes por la gran gestión que hizo con el fichaje de pedri por el barcelona otro tema de actualidad importante de nuestro barcelona es el partido que tenemos el próximo domingo súper complicado contra el girona en casa a las 9 de la noche hora nacional como sabemos tenemos dos jugadores cedidos nuestro próximo rival el girona que son eric garcía y pablo torre quien va a jugar con nosotros quien no vamos a verlo muy importante para el cruz de eric garcía y pablo torre para su reencuentro con el barça cuéntanos fernando porque eso es lo que no podrá jugar por la cláusula del miedo que impuso el barça si en cambio eric garcía como se cerró el último día y a última hora supongo que con las prisas pues ahí ya se coló todo como se pudo y ahí no hay cláusula del miedo con lo cual eric podrá jugar contra el barça y está jugando muy bien y en cambio pablo torre que tenía una oportunidad por la lesión de yangel herrera pues no podrá jugar por esa cláusula del miedo para mí para mí mal pero también entiendo mal de que no pueda jugar mal que no pueda jugar al final si tú mandas a un jugador excedido a algún sitio para que se curta claro para que juegue para que coja como te diría sensaciones de partidos importantes ya que no puede jugar contigo porque crees que no tiene todavía el nivel o que aún está verde para jugar con la exigencia del barça hombre pues que llegue un partido de exigencia que es como el de girona contra el barça precisamente y que no pueda jugar pues para mí es un hándicap porque eso va en contra de su formación entonces además para para testar el nivel que tiene pues es bueno verlo contra ti y luego otra cosa que también si por lo que sea le da por marcar un gol o por tener una buena actuación si en el corto plazo es malo porque te fastidia a ti pero a la hora de revalorizar al jugador y de darle confianza o visualizar que el tío tiene capacidad para jugar en tu equipo pues yo creo que es bueno pero desde que llegó mateo alemán se impusieron estas normas y bueno pues esto es una herencia de eso que te parece lo entiendo también entiendo que haya gente que le pago yo al jugador una parte de la ficha porque no creo que el girona pague toda o en todo caso es jugador mío y va y me va a fastidiar y me va a meter un gol que me va a estudiar una mira félix contra el atlético de madrid sí pero pero mira esto es grandeza también claro tú no lo quieres simeone dalbo lo tuvo que ver metiendo un gol bueno pues te arriesgas exacto ya está es lo que hay que te parece por cierto pablo torre es un futbolista que técnicamente es espectacular a mí me encanta pero qué por qué o sea que a mí me hablaban de un componente físico a mí me hablaban de que él no tenía ritmo de competición porque no jugaba con el primer equipo del barça pero como tampoco jugaba con el filial pues no tenía ritmo de competición y los entrenamientos pues no tienen el ritmo que tienen los partidos entonces como él no alternaba el entrenamiento con el primer equipo con los partidos con el filial que es lo que se le propuso pero no quiso no quiso no sé el motivo yo creo que le prometieron estar con el primer equipo y para él era como un bueno como bajar un peldaño irse a jugar al filial pues no quiso pero eso que sucede pues que al final te quita capacidad para jugar con el primer equipo xavi decía oye no juegas con el primer equipo pero tampoco juegas con el filial no quieres pues yo no te puedo dar minutos porque además decían que físicamente lo veían para jugar como máximo 20 minutos con el desgaste que supone jugar un partido a tope pues bien como habéis escuchado eric garcía así que va a jugar con nosotros el próximo domingo pero pablo torre no lo va a hacer por la cláusula que puso el barcelona al cederlo al girona el pasado verano por cierto me parece una tontería la cláusula del miedo porque si tienes miedo estás preocupado de que pablo torre juegue en contra tuya entonces significa que es buen jugador y si es bueno pues porque porque lo cedes dale una oportunidad en el equipo y así pues no vas a tener primero la necesidad de cederlo y segundo a que se enfrente a ti y ahora vamos con el temazo principal bombazo de última hora ferrán torres deja al barça para fichar por uno de los clubs más grandes de la premier league se trata de nada más y nada menos que de newcastle inglés que está dispuesto a pagar por ferrán una cifra que rondaría los 65 millones de euros es decir la misma cantidad que pagó por él el barcelona de hecho una fuente deportiva muy importante asegura que ferrán torres ya tiene las negociaciones muy avanzadas para jugar en el newcastle a partir del próximo mes de enero y la misma fuente va a más afirma que el barcelona cerraría el fichaje de uno de los cracks de la liga como sustituto de ferrán y es nada más y nada menos que el extremo brasileño de 19 años que juega en el girona y que ha manifestado ya su gran deseo de jugar en el barça sabinio me parece una tremenda y una brutal operación de todas maneras estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos